Estamos viendo el tutorial número 2 del bananero, donde te enseña a usar las voces del bananero. ¡Oh my God! ¡Yeah! ¡Sí que se ha! ¡Suscríbete al programa porque yo se los preparé especialmente para ustedes y a ver cómo queda! ¡Las cochas de la boba! ¡Wow! 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 ¡Yeah! Entonces la idea es usar la voces del bananero para nuestros videos. Bajemos el programa. Y aquí les dice que el programa se llama Zone Crack. Zone Crack, Zone Crack. Zone Crack. Ya bajémoslo así. Bajémoslo así para los videos. Y ahora acabo de descargarlo. Aquí está. Puta, te manaste, Iván, que le ha hecho un chucho. El archivo rar. Oye, así vamos a instalarlo. Uy, sí, ya, a ver. Para estar listo para nuestro video. ¡Vuera, vuela, vuela! ¡Vuera, vuela, vuela! ¡Uh! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Esto es instalación para los que no saben instalar programas. Se pone Nex, Nex, Nex. ¡Nex, instala! Aprendan, aprendan. ¡Aprendan a instalar programas! 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 ¡Baila! ¡Problemas técnicos! ¡Baila, vuela, vuela! ¡Problemas técnicos! ¡Baila, vuela! ¡No, no sé nada! ¡Cierre corto! ¡Si no bailas, hueco! ¡No, recién hizo agua tendencia! ¡Cállate! ¡Vuela, vuela! ¡Aquí malo! ¡Qué extraño! ¡Siento un cosquilleo en el trasero! ¡No, no sé! ¡Vuelve, esqueleto, hueón! ¡Ah, te tirás otra cosa en el trasero! ¡Primero vas a tener que agarrarme la pistola! ¡Ah, no se lo trae! ¡Ender! ¡Eeeeh! ¡Es como el metro, así! ¿Qué pasó con Blizz? ¡Ah! ¡Bail! ¡Se fue! ¡Oh! ¡Parazo grupal! ¡Pero pónganse lejito! ¡Ya! ¡Es tu cumpleaños! ¡Es tu cumpleaños, Marcelo! ¡No te resistas! ¡Tú sabes que lo quieres! ¡Un cumpleaños! ¡Cumpleaños! ¡Tú sabes que lo quieres! ¡Año! ¡Feliz! 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 ¡Te amo! ¡A ti! ¡Cumpleaños! ¡Aaah! ¡Aaah! ¿Qué le va? ¡Ema, Ema, Ema, Ema! ¡Tengo su gorra! ¡Ah, no quiero gorra! ¡Sí! ¡La meda! ¡Oh! ¡La meda! ¡Torrito! ¡Cabro! ¡Habemos el plot de la pay! ¡El ca... ¡Ja, ja, ja! ¡Toma! ¡Ah, feliz cumpleaños! ¡Ah! ¡La posibilidad fue de él! ¡Aaah! ¡Ja, ja! ¡Ya! ¡Salven al... ¡Ya! Bueno, yo quería saludar al Marcelo en nombre del... ¡Este man! ¡Me invito! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Eeeh! ¡Yo... ¡Nada! ¡Gol! ¡Dada! ¡Nada! ¡Nada! ¡Corre, vaya, entonces! ¡Feliz cumpleaños, Marcelo! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Blindwell! 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 Oye, hay que hacer algo bueno para editarlo. ¡Feliz cumpleaños, Marcelo! ¡Un aplauso para el Marcelo, por favor! ¡No! ¡Uno! 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 ¡Mueste! ¡Feliz cumpleaños! Hay que grabar cantando... ¡Está grabando! ¡Aaah! ¡Feliz cumpleaños! ¡Jaja! ¡Jaja! ¡Y yo! ¡Jaja! ¡Más cerca! ¡Más cerca! ¡Más cerca! ¡Ahora que se va a un D! ¡Ahí! ¡Más cerca! ¿Estás listo? ¡Vamos! ¡1, 2, 3! ¡La conchera! ¡La conchera! ¡La conchera! ¡Uuuu! ¡Para la hueva! ¡Para la hueva! ¡Cuchito madre! ¡Para la hueva! ¡Para la hueva! ¡Para la hueva! El evento, ya entonces el baile va a ser así ¡Gabro! Adivinen que tengo ¡El Invento del Silvio! ¿Qué cosa? ¡Vale! Tal vez ya lo conozcan, pero es demasiado bacán Es rosado, sí, pero... ¡Un Dildo! ¡No! ¡Ya te pillé! ¡Muñeca System! ¡Por ahí! ¡Oh, mira! ¡Es un Dildo! ¡Un olorófono! ¡Oh! ¡Mira! ¡Mira! ¡Es demasiado entrete! ¡Te lo juro! ¡Miren! ¡Te muestro lo mejor! ¡Hazle un Dildo! ¡Hazle un Dildo! ¡Gajajajaja! Pero no, ¡se ríe! Me costó una semana prenderme la verdad! ¡Hazle un Dildo! ¡Hazle un Dildo! ¡Vuelve aquí! ¡Hazle un Dildo! ¡Hazle un Dildo! ¡Hazle un Dildo! ¡Hazle un Dildo! Listo, me aprendí otra Me aprendí otra Vaya conmigo